Sigue el beso, beso, música romántica, venga de ahí, quieres ser famosa, hágase grande Como aquella vez en Colombia Es tu momento de decirle No te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa, no pasa nada Lo que sientes Te quiero sacar las orejas Yo me borro de este plan amoroso No, no, no escondes tus labios ¿Por qué, Olivia? Tú sabes que el sudor es sexy porque estamos trabajando ¿Sientes algo por mí o no? ¿Sientes algo por mí? Estamos jugando Por eso te estoy preguntando Porque si sientes algo por mí, el beso puede ser romántico, puede ser con algo Bueno, ahorita te das cuenta si siento algo o no ¡Oh, my fucking big deal! Quita tu cara espantosa de aquí Ok, entonces vamos a continuar con el juego Silencio al público y silencio a todos porque es un momento muy importante Este es un juego Este es un juego Es un juego Es un juego Y hay que seguir Hay que seguir las reglas del juego ¿Cómo son? ¿Cómo son? En el club del italiano Ok ¿Ya me cacheteaste? Yo sería incapaz de darte una cachetada Porque eres una dama Porque aparte que eres una dama Te quiero Porque me has ayudado mucho en el programa Y eres un elemento importante Y siento ¡Cállate, caber, Nicolás! ¡Bésala! Pues hay que seguir el juego, ¿no? No, hay que hacer las reglas del juego Las reglas del juego ¡Bésala! ¡Sobre, sobre! ¡Ay, no! ¡No salió! ¡Qué aburrido! ¡Galeria se volteó! ¡Donas, donas, donas! ¡Dale, las reglas del juego! Si lo sientes, si no lo sientes, no, ya Ah, pero es... Bueno ¡Exacto! ¿Cómo va? Siéntelo Lo tienes que sentir Lo tienes algún compromiso con alguien ¡Cinco, chaval, chaval, dondiente! ¡Qué bonita música! Lo sabe Dios que lo sepa el mundo ¿De qué? Es un juego Lo sabe Dios que lo sepa el mundo, claro Lo sabe Dios que lo sepa el mundo ¡Dáselo! ¡Bulá! ¡Bulá, bulá, bulá! ¡Bulá, 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 bulá! ¿Es un juego? ¡Choca la estúpido! ¡Choca! ¡Hala, hermano! ¡Hasta que te agotaste! ¡Adiós! ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¿A council se le paró? ¡A council se le paró! ¡Del juego! ¡Otro! Es un juego, ahí está Se me lanzó No, 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 no Se me lanzó Se me lanzó Le mordiste los labios a Valeria Me enganchó el labio Calificación 10 Esto, así es Mirarle la cara de satisfacción Así es como se juega a beso El cachetá en el club de italiano